Ellos son Magneto y me encuentro justamente con Elías, Alex y Tono. Oigan, bienvenidos a Querétaro. Este 3 de septiembre vamos a dar un concierto de Magneto solos. Magneto íntimo que hace mucho tiempo, muchos años, no sucede aquí en Querétaro. Son 39 años ya de trayectoria de Magneto. No, yo tengo 30 años. O sea, yo me acuerdo mucho, mi mamá los ponía todos. O sea, mi mamá está extasiada, les digo, está extasiada. Son una agrupación que ha trascendido generaciones. ¿Eso a ustedes qué les genera? Porque ahorita vas al antro y chavitos de 18 años, 19 años, se ponen a tope con sus canciones. Mucha felicidad y mucho compromiso. Y ahí nos damos cuenta que lo que trabajamos durante muchos años, lo hicimos bien. Me acuerdo que Querétaro era de las primeras ciudades que visitábamos. Y en el Josefa hacíamos festivales de radio, porque no había otros lugares para hacer festivales de radio. Y ahí nos presentábamos y la verdad es que nos daba mucha emoción presentarnos ahí. ¿Qué se espera? Mucha energía, mucha nostalgia y de que la vamos a pasar increíble.